¡No me metan! Dame un cigarro, León. Ducal. A el viejo Comencoco siempre le gusta tomar, fumar el ducal. Bueno, ahí está. Le gusto. Ahí te apunto. No me debes como 100 cajas, ¿eh? Ya te he dicho que tenemos que hacer algo para que esos dos se junten. Vista. ¡A mí no me meten! ¡A mí no me metan! ¡Comprometete, PSAE! ¿Más falsa? Ay, qué cariño. Es una estrategia. Es una estrategia. Tengo que ir a disculparme con Pichón y su familia. Creo que es lo correcto, mamá. ¿Quieres que te acompañemos? No, hijo. Prefiero ir sola. ¿Segura? Sí. Mejor, porque todavía no estoy listo para ver a Tariqtas que terminó públicamente conmigo. Tranquilo. Está loca esa chica. ¿Tú te mereces algo más? ¿O no? Siéntate, hijito. Te atiendo. No, ni hambre tengo después de eso, mamita. No tienes que entender que Madrina está alterada por lo de su embarazo. Su mamá en la clínica, los chicos peleándose. Abuelita, discúlpame, pero la culpa de todo la tiene esa tal... Esa flecuchenta de Eva. A ver, a ver. Nos cae mal porque se da con Beto, pero no nos ha hecho nada. Te pasaste para gritarle adoptado a Beto, Sara. Claro. Ahora yo tengo la culpa de todo. De todo. Nadie ha dicho eso. No lo toques. Ya, 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 chica. Chica, no se peleen también. No, 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 no. Ya, pues ya, todo el mundo pelea. ¿Cómo lo soy? ¿Cómo lo soy? Nada, hijo. Solo que hasta hace muy poco éramos una familia feliz. ¡Por fin! ¡Misita! Oye, ¿tú estás yendo a estudiar? Porque yo no te estoy viendo por allá. Sí estoy yendo, solo que a veces llego un poco tarde. Porque la señora Meche siempre me está pidiendo cosas que hacer. Tú sabes cómo es ella. Sí, claro. Me imagino. ¿Y tú por qué suspiras así? Mira quién está en la ventana. Pero por fin. ¿Tú sabes de eso para aquel que enamorada? Solo lo estoy viendo. Aunque parece un poco triste, ¿no? ¿Viste, felicitas? ¡Me hizo adiós! ¡Porfirio! ¡La señora Meche me está llamando! ¡Chao! ¡Chao! ¡Señora Mariana, buenas tardes! Buenas tardes, felicitas. ¡Señora Mariana está yendo donde los bravos! ¡Ay, choy, choy! ¿Para qué quieres que vaya a la bodega? ¿Por qué no me lo dices por acá nomás? ¡Es un asunto delicado, pescoco! ¿Qué? ¿No puedes venir? ¿Me puedes hacer el favor o no? ¿Racesta eres? ¿Eres racesta? Oye, Feli, qué misterioso está allá. Cuéntate nomás acá, oye. Es que... La señora Amanda me va a ver y luego me va a llamar. Mejor allá en la trastienda... Ya, ya, ya. En un ratito me voy para la trastienda y me chismea, ¿ya? Ya. Así, oye. Así, así. Disculpeme, don Benigno, no sé qué me pasó. Estuviste muy malcriada, Malena. Jamás había pasado por un acto tan mochornoso, sobre todo delante de mis hijos y mis nietas. Sí, sí, tienes razón. Mi comportamiento no tiene justificación alguna. Bueno, el embarazo nos pone sensibles y nerviosas. Además, la casa llena de gente, los chicos peleándose a los gritos. Bueno, cualquier... Sí, es cierto, doña Consuelo. Y además que mi mamá está internada me pone mal. No entiendo por qué. La casa está mejor que nunca. Benigno. No le hagas caso. Cuando quiere hacerse el gracioso dice cualquier pachotada. Bueno, está bien, yo te disculpo. Pero también tiene que pedirle disculpas a Estelita, y a Sara, y a Cristina y a Pepa. Yo lo sé, pichón. Me porté mal con todos y con todos me debo disculpar. Aprovecho para decirte que Sarita se portó muy mal con Beto. Y terminó públicamente con Julio. El pobre está destrozado. Me imagino. ¿Qué dice? Que Julio está deshecho. Ay, pobre. Ay, ya, por favor. Fue un arrebato. Saben perfectamente cómo son las bravos, ¿o no? Bueno, pero no por eso tienen que estar aguantando sus exabruptos. Sí. Primero me atacó a mí. Y luego terminó con Julio a los gritos. No pienso volver con ella ni aunque me lo ruegue. Bien. ¿Tú crees que te ruegue, Julito? Sí. Ojalá. Eh, 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 Julio. Dignidad, por favor. Dignidad. No me puedes pedir eso. Yo quiero a mi Sarita. Es más, voy a buscarla. Agárrenlo, 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 que no huya. Por favor, no seas tan arrastrado, Julio. No puedes pretender que vaya a regresar contigo porque se lo pidas, ¿o sí? Sí. ¿No? Ella tiene que hacerlo. Ella solita. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, la podés esperar acá. Sí. ¿Ok? La vamos a esperar acá. Eso es. Sí. Muy bien. Muy bien. Paciencia. Ahí nomás. Ahí está. Ahí. ¡Ya pasó mucho tiempo! ¡Arreglo, Agárrenlo! ¡Arreglo, Agárrenlo! ¡Arreglo, Agárrenlo! ¡Arreglo! ¡Arreglar, ¡Arreglar! ¡Arreglar, por favor! ¡Arreglar, ya, ya, ya! ¡Arreglar, ya, ya! ¡Arreglar, ya, ya, ya! ¡Arreglar, ya! ¡Pone ahí! ¡Habla, pues! ¿Qué es eso tan importante que me querías contar? Ah, es que... Es que... Ah, yo... Quiero poner otro negocio, que la bodega ya hasta muere. ¿Y la renovadora? Ay, gotea, pero no moja. Tú sabes que yo me quiero casar con la Felicitas. Quiero tener hijos. Pero la plata no alcanza. Mi hermano me quiere casar si tiene hijos, no sé por qué. Escúchame, ¿podrías decirle a Sandoval que... ir de nuevo al almacén, surtir el negocio? Buenas, mi viejo joven cocto. ¿Qué tal? No sabía que estaba acá. ¿No sabías? No sabía. ¡Oliverio! Vamos a sentarnos acá en la mesa. ¿De qué se trata esto? ¿Una trampa? ¿Cuál trampa estás hablando? No, hay que seguir conversando. Te juro que yo no sabía nada. ¡Oliverio! Sírvete, pues. Dos copitas de macerado de coco, por favor. Bien rapidito, ya. Mira, mira. Ahí estoy. Rápido. ¡Ese chono! ¡Gracias! Un poquito más. ¡Ahí! ¡Ahí está, bella! ¡Echó, papi! ¡Saludito! ¡Salud! Voy a hablar con Sara para que se disculpe con Beto. Ah, de Julio mejor no le digas nada. Ya ellos verán si se amistan. ¿Y ustedes? ¡Amístense, pues! Pasen la página, vuelvan a su hogar. ¿No me digno? Marido y mujer deben estar juntos. Mucho más si esperan un bebé. Sí, sí tienes razón, papacho. Bueno, vamos a la casa. Hasta luego. ¿Por qué llora tu hermana? Le duele haber terminado con Julio. ¿Pero no fue ella la que terminó con él? Déjanos pues, así somos. Pero y si le da tanta pena, ¿por qué no vuelve con él? ¡No! Ya, ya, no se hagan las muy ecuánimes. Que ustedes son un par de locas. ¡Dale! 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 ¡Dale!